¡Hola! Bienvenidos a otro video con Profe Lau. Yo soy de Estados Unidos, he aprendido el español y ahora hago videos enseñando inglés. Hoy tenemos un video súper interesante sobre frases y palabras que muchos alumnos confunden en inglés, pero no son iguales y son importantes y comunes. Así que presten mucha atención y ¡vamos! Primero tenemos take care of y be careful o careful. ¿Qué significan? A ver, tres, dos, uno, ¿sabes? Take care of es cuidar, como cuidar de alguien, cuidar de algo. Be careful es ten cuidado o a veces decimos solo careful como cuidado o en México aguas. El error común que escucho es que los alumnos dicen take care cuando quieren decir ten cuidado, pero no. Take care es cuídate. Así que si quieres decir cuidado, ten cuidado, be careful. Literalmente sé cuidadoso, ¿no? Sí, así pensamos en inglés. Be careful o careful. Así que take care, be careful. Segundo, tenemos I used to y I'm used to. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? La letra M, sí, pero significan cosas diferentes. I used to es yo solía hacer. I used to play basketball. Yo solía jugar básquet. Es algo que hacía en el pasado. Yo jugaba básquet. I'm used to es estoy acostumbrada a. I'm used to speaking Spanish. Estoy acostumbrada a hablar español. Estoy acostumbrada a vivir en México. I'm used to living in Mexico. I'm, I'm. Yo estoy, yo estoy acostumbrada. I'm used. Estoy es I'm. Así que estoy acostumbrada. I'm used to, pero I used to solo yo. Yo solía. Yo solía. I used to do that. Yo solía hacer eso. Yo hacía eso. Cuidado porque la diferencia es solo la letra M, pero hace toda la diferencia en el significado. Así que be careful. Tres, tenemos used to y usually. Yo no pensaría que los alumnos vayan a confundir estas frases, pero sí, pero sí. Muchas veces escucho que los alumnos quieren decir que hacen algo usualmente o regularmente. Y en inglés solo tiene que decir usually. I usually do this. I usually make videos. I usually speak Spanish. Pero por alguna razón dicen I used to o I'm used to. I'm used to speak Spanish. No. Si quieres decir estoy acostumbrada a hacer algo. Bueno, I'm used to doing something. Sí. Pero muchas veces lo escucho cuando en realidad los alumnos quieren decir que usualmente hacen algo. Entonces, en ese caso solo tienes que decir usually. I usually go for a walk in the morning. Usually. Usually. Esa es una palabra que usamos todo el tiempo en inglés. Así que si no estás usando usually, deberías empezar a usarla. Esa es mi recomendación. Cuatro. Weather y climate. Ah, la confusión famosa. Weather y climate. ¿Cuál es la diferencia? A ver, dime, dime. Weather es para hoy. Es para esta semana. Es algo temporario. Como hace sol. Hace frío. Está nublado. It's sunny. It's cloudy. It's cold. It's hot. That's the weather. The weather. Es algo que viene y va y se cambia y temporario. Climate es más hablando en general sobre una región como es todo el año. Por ejemplo, un clima tropical. A tropical climate. Yo vivía en Ecuador y yo vivía en el Amazonas. Ese clima es tropical, ¿no? It's a tropical climate. Pero también pasaba un tiempo en los Andes que es como frío. It's like a cold climate. It's a mountain climate. Because it's high elevation. High elevation. So, it's cold. Most of the time, for me, it's cold in the Andes. So, it's a cold climate. It's not super cold like where I'm from. I'm from the north of the United States, Maine, which is super cold. It's not that cold in the Andes, but it is cold. It's definitely cold. But maybe the weather today is nice and sunny and hot. But the climate is still cold. Like, it's still a cold climate, even if it's warm today. Do you guys understand what I'm saying? Okay. Cinco. End y finish. End y finish. Los dos significan terminar. Así que, ¿cuál es la diferencia? A ver, pausa el video para decirme si sabes. Si no sabes, sigue escuchando. Finish es algo que una persona o un animal hace. Y end es algo, una cosa que se termina por sí mismo. Por ejemplo, I finished my homework. Yo terminé mi tarea. El perro está terminando su comida. The dog is finishing his food. Es algo que estamos haciendo. Estamos terminando algo. La película se terminó. The movie ended. Se terminó por sí mismo. Es una película, no es una persona, no es un ser. Se terminó. The movie ended. El año se terminó. The year ended. El año se terminó por sí mismo. Así. Entonces, end es más para cosas que se terminan. Y finish es algo que nosotros hacemos. Nosotros terminamos algo. Pero hay excepciones. Por ejemplo, puedes decir, The relationship ended. La relación se terminó. Pero también podemos decir que We ended the relationship. Nosotros terminamos la relación. Y en ese caso, no decimos, We finished the relationship. Decimos, We ended the relationship. Así que hay excepciones. Hay situaciones cuando no sigue la regla. Porque es inglés. Inglés es un rebelde. Tiene algunas reglas, Pero no le gusta seguir. No le gusta hacerle caso a la regla. Así que es así. Y lo queremos igual. ¿Sí? ¿No? Lo hablamos. Sí, tenemos What's up? Y How are you? How are ya? What's up? ¿Crees que son iguales? No. How are you es Cómo estás. Literalmente. How are you? Así que respondemos I'm good. I'm great. Así. Pero what's up No es cómo estás. Es ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? Entonces vas a responder Con lo que está pasando O lo que estás haciendo. What's up? Eh, not much. Just chillin'. What's up? Eh, just filming a video. Just eating a sandwich. Si alguien te dice What's up Y le dices Good Es como Eh, ok. Bueno, no es lo que pregunté Pero ok. Así que Para que sepan No son iguales. Siete. Job y work Uff Muy famoso ese. Los dos significan trabajo. Así que No es que uno significa trabajo Y otro significa empleo Lo que sé. He visto comentarios Pero no. Los dos significan trabajo Porque en español Usamos trabajo todo el tiempo Y a veces se traduce a job Y a veces se traduce a work Depende del contexto. Así que Los dos significan trabajo Por eso hay tanta confusión. Pero job es más Como tu empleo Tu profesión Es para hablar en general De lo que haces Para trabajar Pero para hablar del día a día Para hablar del trabajo Que haces regularmente Vas a usar work O sea, usamos work Más Porque es lo que hacemos Todos los días Es un verbo Es un verbo El lugar donde trabajas Y también es la cosa Que tienes que hacer Tengo que hacer mucho trabajo I have to do a lot of work I have a lot of work to do Job es más para situaciones como Applying for a job Quitting my job I need a new job I'm looking for a job What's your job Más general En las actividades diarias Work Vas a usar work mucho más Ocho Still y yet Still y yet Los dos significan Todavía O aún Pero No son iguales en inglés Still es para algo Que todavía estás haciendo I'm still filming a video Todavía estoy grabando un video Es una acción Que sigue Empezó en el pasado Y sigue Yet Puedes pensar Que es para el futuro Es para algo Que no ha pasado Todavía Todavía No he editado El video I haven't done it yet Todavía No lo he hecho Así que Eso Puedes pensar Yet Para el futuro Still Para algo que sigue Y así Nueve Meet Y no A ver A ver Dime ¿Cuál es la diferencia? No Pues sí Es que no No sé Qué dijiste Ay nada Meet Es para conocer a alguien Por primera vez La primera vez I met you For the first time Yesterday Ah Where did we meet? Where did we meet? Ah We met at that party Yeah yeah We met at the party No We met We met at the grocery store That was crazy We met at the grocery store Wow También significa Reunirse Por ejemplo I'm gonna meet my friend For lunch Voy a ir a Ver a mi amigo Para almorzar Nos vamos a reunir Y comer Algo así No sé I'm gonna go meet my friend For lunch Así que Conocer por primera vez Y reunirse To meet To know Es conocer a alguien En general No la conozco I don't know her I don't know her Lo conoces Do you know him? No I don't know him Yeah I know him Yeah yeah I know him I know him Yeah Esa es la diferencia Meet Y know Y son para personas No son para lugares Ese es otro tema No sé si recuerden De mis otros videos Pero meet y no Son solo para personas En general No son para lugares Así que Hay otra forma De expresar Conocer lugares Diez Aquí tenemos un amigo falso Un cognado falso Porque Actually No significa Actualmente Significa En realidad Para decir Actualmente Decimos Currently Currently I'm currently In a meeting I'm in a meeting Right now My current job Mi trabajo actual My current job Ya no se van a equivocar Con eso ¿Verdad? ¿Verdad? Está bien Está bien Pero Solo quiero que sepan Solo quiero que sepan Para que se puedan corregir A sí mismos Porque eso es importante Está bien equivocarte Pero Corrígete Si sabes Ahora sabes No hay excusas Once Fun Y funny Muy clásico este Fun Es divertido Diversión Funny Es gracioso Chistoso No son iguales Hay personas que me dicen Son iguales En español También No Divertido y gracioso No son iguales Están relacionados Pero no son iguales Y en inglés Tampoco Por ejemplo Jugar basket Es fun Playing basketball Is fun But it's not funny I mean It could be Podría ser Pero Es divertido No es gracioso You are funny You're funny Maybe you're fun Also But that's not What I'm saying I'm just saying You're funny You're funny Me haces reír Me das risa Eres gracioso Eres chistoso You're funny No sé por qué son tan parecidos en inglés Si significan cosas diferentes Pero bueno Seguramente existe solo para confundirles Doce Borrow Y lend ¿Qué significan? La confusión viene de que en español existe un verbo Prestar Y se usa para expresar los dos Pero al revés Yo te presto algo Tú me prestas algo Se usa en la misma situación Pero para expresar dar y recibir Pero en inglés tenemos dos verbos diferentes Lend es para dar Yo te presto I lend you this thing Borrow es para recibir I borrow this from you La persona que está dando Is lending La persona que está recibiendo Is borrowing I'm borrowing this pen from you You are lending me this pen I am borrowing this from you Dar y recibir Más complicado en inglés No tanto No tanto Trece Blame Y fault Los dos están relacionados con culpar y culpa Pero no son iguales Fault es para tener culpa It's my fault Yo tengo la culpa It's your fault Tú tienes la culpa Fault It's my fault Blame es para echarle la culpa Para culpar I blame you I blame you It's your fault I blame you Yo te culpo Yo te echo la culpa Blame es un verbo Como culpar Y fault es un sustantivo Es algo que tengo No, es como culpa Por eso decimos Es mi culpa It's my fault It's my fault Catorce El último By myself Y on my own Significa lo mismo Es como por mi cuenta Por mi misma Algo así I learned Spanish by myself I learned Spanish on my own Es muy común que los alumnos confunden esas frases Como que las mezclan Como dicen algo como By my own Pero no No existe by my own Solo existe on my own Y by myself Así que puedes usar las dos Pero no las mezcles No las mezcles Español Bueno, eso ha sido mi video de hoy Muchas gracias por verlo hasta el final Espero que les haya gustado Espero que les haya ayudado A mí me encanta hacer esos videos en español Yo sé que algunos de ustedes prefieren los videos en inglés Y algunos prefieren español Pero bueno Voy a hacer los dos Porque me gustan los dos Y son útiles los dos Nos vemos en el próximo Chao, chao Hasta luego